Estamos acá en el avant premiere de la película de los decadentes, monumental decadentes. Hoy lunes, 2 de septiembre y nos invitaron en Music Fans en Dos Baídes y no lo podíamos perder. Resulta que el film va a tratar del recital de Plaza de Toros de México, los momentos más épicos y yo lo quiero saber todo. Tenemos el placer de tener con nosotros a Diego. ¿Cómo estás Diego? Bien, todo bien. Contame, ¿cómo fue la experiencia de grabar esta película? En realidad la experiencia es un show, sabiendo que se están filmando. Que no es la primera vez que nos pasa, es un poco tocar y disfrutar del show con el agregado de algunas actuaciones. Eso es lo distinto, que son gags, son chistes que están entre tema y tema que hicimos en una producción que lo hace divertido. Buenísimo. ¿Y es tu primera experiencia como actor o ya habías hecho? Nosotros siempre hacemos videos, los videos son medio parecidos a esto. Además los videos son más complejos porque a veces si te toca un video que cantás vos, estás toda la canción haciendo, acá está todo repartido, son un par de gags por músicos. Es divertido. Divertido. ¿Y por qué eligieron el recital de Plaza de Toros de México en sí, ese recital para la película? Son cosas que van surgiendo. Nosotros no planeamos mucho las cosas. Salió la oportunidad de filmar esto, es un show icónico porque es un lugar icónico en México donde tocaron las grandes bandas antiguas, antes no existía otra cosa que esa Plaza de Toros. Y se fue la oportunidad de que esto que filmamos lo hagan en Cinemex en México y se fue agrandando para todos lados. Buenísimo. ¿Y ahora está a estrenar? ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo ves? Fue la expectativa de entrar al cine y verlo porque yo lo vi en un iPad, ¿no? Así que el sonido, la imagen. Así que vamos a ver. Bueno, gracias. 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 Gracias.